Pero en las últimas horas se ha revelado dos fotografías que con seguridad ningún padre de familia y madre de familia puede perdonar. Asegura que hubo violaciones. El asambleísta Roberto de la Cruz dice tener fotos que certifican que el bebé Alexander fue violado. Sin embargo, de la Cruz no probó hasta ahora su grave denuncia. Entre tanto, Cocarico fue combinado a un informe oral. Visto en algunos departamentos hay descontentos, hay molestias, desconformes con los candidatos, candidatas que están yendo a representar al movimiento al socialismo. Dirigentes del Partido Azul de Beni, Cochabamba y Chukisaca están molestos porque la elección de candidatos se está dando a dedo y no en consenso con los movimientos que sustentan el masismo. Cuatro ladrones le robaron la friolera suma de 200 mil dólares a un librecambista. El hecho sucedió en Villa Victoria, a plena luz del día. Implicaría delitos que deben ser denunciados justamente al Ministerio Público y es nuestra obligación hacerlo. ¡Va a la justicia! Los líos en el Consejo Municipal de la Paz terminan en los estrados judiciales. El extinto MSM decidió enjuiciar al presidente del Consejo Municipal, Omar Rocha. Se movilizaron los microempresarios demandando que el gobierno de una vez inicie acciones de hecho contra los comerciantes de ropa usada. Su marcha generó nuevamente el caos vehicular. ¡Qué lamentable! Por eso desechazamos esa actitud, pero sí, embargo, vamos a pedir al Ministerio Público que tome las cartas en asuntos. ¡Quieren enjuiciar a Pierola! El oficialismo no descarta querellarse contra la diputada Norma Pierola por discriminación, luego que no quiso estrechar la mano de Evo Morales. Pierola no teme un juicio. No cayó bien en filas masistas el desplante a su líder supremo. Donde han habido grandes diferencias es en la propaganda electoral, es decir, en el acceso a los medios de comunicación con mensajes pagados. ¡Una brecha! Un experto en temas electorales considera inadmisible la brecha que existe entre partidos, frentes y agrupaciones en el acceso a la propaganda política. Cree que es una brecha que debe ser cerrada. El presidente Juan Manuel Santos confirmó que el equipo negociador del gobierno colombiano volverá a La Habana para continuar con las conversaciones de paz en el mundo. El presidente de Colombia Juan Manuel Santos confirmó que retomará las negociaciones de paz con las FARC. México vivió una nueva noche de violentos disturbios. Y les contaremos que el Papa Francisco calificó como un crimen de lesa humanidad a todas las formas de esclavitud moderna como la prostitución. ¡Bienvenidos a Notivisión! ¡Bienvenidos a Notivisión!